Se resolvió por aclamación de la asamblea, una muy fuerte y muy entusiasta aclamación, la necesidad de que el PROBA, este sector ballista del Partido Colorado, tenga candidato propio en las elecciones internas. Es decir, el PROBA va a ir con un candidato propio en las elecciones internas, tal cual lo pensábamos nosotros, pero hoy esta asamblea tan concurrida, bueno, lo aprobó por aclamación. Por suerte es un sector que está creciendo mucho, está creciendo con dirigentes del interior del país, está creciendo con dirigentes de Montevideo, algunos que vienen de otros sectores del partido y otros que vienen desde afuera del partido. Yo creo que la gran tarea nuestra es mostrar un partido bien abierto, es mostrar un sector ballista bien abierto, para que muchísima gente que está desconcertada con el gobierno, muchos ballistas que votaron fuera del Partido Colorado, sientan que hay un espacio donde volver. Gracias. Gracias. Gracias.